Ahí les hablan, ahí les hablan las CTS, anda las CTS Pónganse a bailar y robando tanta vieja y ustedes acá con los saludos ¡Peluche en el estuche, putos! ¡Vámonos, dice! ¡Qué suena! ¡Toda la CTS! ¡Oye, qué sabor! ¡Vámonos, sabrosito, sabrosito para los tremendos de la rumba! ¡Todos los chabajos! ¡De la veinti, dos, dos, dos! ¡Todos los peligrosos! ¡Dicen! ¡Y conquistando corazones! ¡Y al lado, al lado! ¡De frente, al frente! ¡Garnalitos! ¡Siempre, forever! ¡Hola! ¡Espero tú! ¡Esse gran Yasmini! ¡Solo, no, no! ¡Diablo, sonrisas, chamero, trivilí! ¡Te diste canto! ¡Copi, tímido! ¡Padrecito! ¡Te pusiste de ranitas! ¡Y él! ¡Es alfa! ¡Tigre, coreano, lanza! ¡Fanchovi! ¡Toda la City Airs! ¡Tuna vez me dijiste que me amabas! ¡Aquel! ¡Fantástico, aquí! ¡Mergioso! ¡Todo eso quedó en el pasado! ¡Desde la tierra del milagro! Todos los brillanos, todos los brillanos, todos los brillanos, de sabor, Chudías, Jerry, Chicharro, Dano Chaparro, Toallito, El Mickey, Carlitos, Boys, 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 Ángel Flores, Esa es Blanquita, Boyequita, Chapillón y Sebeli, Villaniza, preséntese! ¡Todo lo chabacos de la 22, rasota, alójese! ¡Tremendos, tremendos, tremendos, tremendos! ¡Todo pase! ¡Ya llegó el asbarrano de la banda! ¡Échale ya ahí! ¡Ahí, güey! ¡Muchito, Choba! ¡Y los fantásticos de New York! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! ¡Abran pasos! ¡Déjenos pasar! Todos los brillanos, todas las villanas, esa noche, Pachicharro, Chudías, Jerry, La Torra, Cherry, Tollito, Evelyn, Carlitos, Boys, 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 Pachivo, toda la razota, enlóquese! ¡Toda la 22, 22, 22, todos los chumiles! ¡Esos banditos chumiles! ¡Chiquilita, chiquilita, morena, piensan! ¡Rasota, loca, chavacos, locos! ¡Toda la 22, ese! ¡Y ser! Todos los chumiles, todos los chumiles, bailando, fumando, cheliendo y cotorreando ¡Ay, güey! Dice los churros forever Pura raza loca Yo pa' que esos lo hago Rachel Busesberry Gasparín, Lobo Pollito Charmin Spice, Pulcio San Juan de Nisbanalco presente Damas y caballeros, en ese bonito lugar A ver, ¿dónde están las mujeres solteras? Porque vemos un chingo de boludos que están aquí Chingando con los saludos Pónganse a bailar y robando tanta vieja Y ustedes acá con los saludos ¡Gracias!